Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti Entre más sea la distancia, más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día en que me puedas amar Solo pido amiga mía, un poquito de piedad Que me llenes de alegría y me dejes regresar Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día en que me puedas amar Solo pido amiga mía, un poquito de piedad Que me llenes de alegría y me dejes regresar Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti Recuerdo que tú me decías Recuerdo que tú me decías No te dejaré Y yo muy confiado te amaba Y yo ilusionado contigo soñé Recuerdo las noches Recuerdo momentos que no volverán Los dos nos amamos Con mucha ternura Los dos entregamos Todo el corazón Los dos nos dijimos Palabras bonitas Los dos nos fundimos En un solo amor En un solo amor Seguimos Y yo muy confiado te amaba Y yo me muestro Y yo no perdí Y yo me perdí Y yo no perdí Y yo me perdí Y yo me perdí Los dos nos dijimos palabras bonitas, los dos nos fundimos en un solo amor, en un solo amor, en un solo amor. En un solo amor, en un solo amor. Hoy que te he entregado todo lo que te interesa a ti, veo que ya te has dado cuenta del cariño que siento por ti. Que nunca habías creído de lo mucho que te quiero, del cariño que te doy. Pero no, no creas que te he mentido. Cuando digo que te quiero, que mi alma es solo tuya y mi corazón entero. Música 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 Quisiera saber a quien contaste nuestro amor para poder entender que sepan todos mi dolor. Música 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 Porque tú y yo nos queremos, porque tú y yo nos amamos, con un amor como nunca existió. Oh amor, amor que nace en el alma, amor de entrega completa, amor de mi corazón. Oh amor, mi compañera perfecta, amor que la vida entrega sin ponerme condición. Oh amor, amor que nace en el alma, amor de entrega completa, amor de mi corazón. Oh amor, mi compañera perfecta, amor que la vida entrega sin ponerme condición. Oh amor, amor que nace en el alma, amor de entrega completa, amor de mi corazón. Oh amor, mi compañera perfecta, amor que la vida entrega sin ponerme condición. Oh amor, mi compañera perfecta, amor de entrega completa, amor de entrega completa, amor de entrega completa, amor de entrega completa. Oh amor, mi compañera perfecta, amor de entrega completa. Y que es lo que quieran, ni me importa si me quieres en verdad. Solo sé que al estar entre tus brazos, sentí ganas de volverme a enamorar. Ya viví en la tristeza y en la soledad, y he deseado otra vez volverme a enamorar. Te encontré, y por ti me he dado cuenta, que todavía puedo amar. Hoy sentí bajarte en las estrellas, hoy sentí amar una vez más. Descubrí que aún me quedan fuerzas, muchas fuerzas para poderte amar. No me importa que critiquen lo que quieran, ni me importa si me quieres en verdad. Solo sé que al estar entre tus brazos, sentí ganas de volverme a enamorar. ¡Suscríbete al canal! Quisiera que me dijeras sinceramente lo que sientes por mí. No quiero vivir atado, a un cariño que no es para mí. Te pregunto, porque hace tiempo, que te siento muy lejos de mí. Si tú sabes que yo te quiero, que sin tus besos no podría vivir. Si es que has encontrado otro querer, que tú sientas que te quiera más que yo. Dímelo, dímelo. Dímelo, si esa es la buena verdad. Márchate, ya no quiero verte más. Porque es mejor aceptar la realidad, que seguir fingiendo nada más. Mírame, no dudes en contestar Dímelo, aunque de pena este adiós me matará Te he sentido tan distante y creo que es por otro amor Por favor dime si eso es lo que te pasa Anda dímelo, no importa si eres mi corazón Yo quiero saber la verdad Te pregunto, porque hace tiempo que te siento muy lejos de mí Si tú sabes que yo te quiero, que sin tus besos no podría vivir Si es que has encontrado otro querer, que tú sientas que te quiera más que yo Dímelo, si esa es la cruel verdad Márchate, ya no quiero verte más Porque es mejor aceptar la realidad Que seguir fingiendo nada más Mírame, no dudes en contestar Dímelo, aunque de pena este adiós me matará La hice tanto y no lo niego Que fui quedando sin corazón Pasó el verano, pasó el invierno Lo dulce y tierno se lo llevo La quise tanto, no me arrepiento Porque a su lado, no me arrepiento Porque a su lado, fui muy feliz Lo que ahora siento, sinceramente Estar tan solo, sin su querer ¿De qué sirvió, quererla tanto? Si me dejó, por otro amor No le importó, mi sufrimiento Y me he alejado, sin su querer ¿De qué sirvió, adorarla tanto? Si al final, me abandonó Será imposible, que yo lo olvide Porque a su lado, fui muy feliz ¿De qué sirvió, adorarla tanto? ¿De qué sirvió, quererla tanto? Si me dejó, por otro amor No le importó, mi sufrimiento Y me ha dejado, sin su querer ¿De qué sirvió, adorarla tanto? Si al final, me abandonó Será imposible, que yo lo olvide Porque a su lado, fui muy feliz Porque a su lado, fui muy feliz Cuando te vayas No pienses en volver Olvídate de mí Porque muy pronto yo De ti me olvidaré Cuando te marches No vayas a llorar No vayas a implorar Porque no creas que yo Sin ti voy a llorar Cuando te fallas Verás que sin mi amor Te faltará el calor Que por las noches yo Te daba compasión Cuando me dejes Sin mi comprenderás Sin mi comprenderás El amor que te doy O nadie encontrarás Y anda pues Te quieres ir Si quieres volar Estás pensando Que vas a llorar Que vas a llorar Que vas a ser feliz Con otro amor Y yo